Música Como están amigos, un día con todos, bienvenidos a mi canal Vamos a preparar un plato a base de pescado Aquí tengo yo un poco de pan rallado y la harina común Vamos a ponerle, yo le echo acá sal y pimienta Vamos a echarle sal y pimienta para que también esté ahí condimentadito Lo vamos a mezclar Una vez que tenemos ahí mezcladito, vamos a panar los filetes de pescado Aquí tengo los pescados, lo vamos aquí a panar Hay uno por uno, para esto ya he echado también sal ahí en los filetes He echado salsita y lo he dejado ahí a que se oree para que después no vaya a salpicar Miren, tenemos acá la sartén que está caliente Vamos a echarle aceite Vamos a freír Vamos a esperar un ratito que esto se caliente Mientras seguimos apanando Ahí por los dos laditos Ya saben que para que no se quemen No tiremos ahí lo que nosotros vamos a freír Si no lo tiramos no vamos a tener ese problema que vaya a salpicar el aceite Y otro también, como les digo, yo los filetes los he dejado ahí orillados Si no agarran también un papel toalla y con eso ustedes lo secan para acelerar Entonces, ya está Listo Está calentito Vamos a empezar a freír Porque tampoco yo no quiero que esté tan caliente el aceite para que no se me queme Entonces vamos a dejar que esto se vaya ahí dorando Mientras se va friando el pescado, va dorándose Tenemos aquí la cebolla Que vamos a utilizar cebollas medianas Cebollas medianas no grandes De las cuales las vamos a cortar así de mitad Y vamos a trozar esto en cuatro Pero en caso que nosotros tenemos En caso que van a comer ahí los niños Los niños no van a comer trozos anchos, ¿no? Entonces lo vamos a cortar más delgados, ¿ya? Entonces ya esto les dejo ya a ustedes a su criterio Aquí terminamos de dorar el pescado Entonces lo vamos a poner allí en una fuente O un recipiente donde ustedes vayan ahí a servir Entonces ya está Ahora lo que vamos a hacer es utilizar esta cacerola En el cual vamos a hacer nuestro aderezo de la escabeche ¿No? Lo tenemos esto ya calentito Voy a echar acá un poco de aceite Un poquito más Y tengo aquí la cebolla para escabeche Que lo he cortado ahí así Y también el ají verde Esto yo los he tenido allí congelado, ¿no? Ya hemos hecho también allí el congelado Entonces lo he congelado ya todo cortado Como para esta ocasión Entonces lo he sacado Es este, este aquí, ¿no? Este que tenemos Aquí ya lo tengo acá Cortadito, ¿ya? Entonces una vez que esté allí calientito Lo primero que voy a echar es echar el ají y la cebolla Volcamos todo Y tengo acá el ají especial Entonces también lo voy a echar ahí un copadito Para que se pueda entorar, ¿no? Y el ajo Ajo molido No estoy acá Lo vamos a salpimentar ¿No? Echar un poco de sal y pimienta Un poquito Y sal Lo que voy a hacer es revolver Ahora que ya se ha dorado Hay un poquito de la cebolla especial Entonces ya lo revuelto Bueno, como todos paramos así apurados Vamos a hacer así de esta forma práctica Rápida Y sale muy agradable Un poquito más voy a subir el fuego Como tenemos más o menos una cantidad de cebolla Entonces también se enfría la cacerola Entonces lo escribimos un poquito nada más Miren amigos Amigos, amigas todos Miren, aquí tengo yo este encurtido De la cabeza de la cebollita china ¿No? Que solamente le he puesto vinagre nada más Ya No tiene ninguna otra cosa Solamente vinagre Entonces lo que voy a hacer es utilizar Para este encabeche Unas cuantas cabecitas Ya Que van a ver Este le va a dar un sabor muy agradable Y sobre todo Bueno, esto lo necesita Ya Entonces Con un poquito más de su vinagrito Que está sabroso La verdad que está sabroso Amigos, compartan Gracias por sus comentarios Voy a tener en cuenta También que muchos me dicen Que no hable mucho Voy a tratar de no hablar tanto Pero lo que pasa es que quiero explicarles Ahí para que ustedes no tengan ningún problema Y todo les salga allí Este bien ¿No? Entonces Una vez que esto ya está Ya algo cocido La cebolla ¿No? Vamos a agregar Vinagre Tengo aquí el vino Digo Vinagre Tengo aquí Vinagre Entonces Vinagre Rojo Voy a volcar el vinagre Para que Se cocine con el vinagre Ahora Si no lo queremos así Tan ácido ¿No? Porque Por ejemplo Nuestros niños No No les gusta comer ahí Tan ácido ¿No? Pero hay que Enseñarles también Que coman ahí La cebollita Y esas cosas Entonces yo de lo que hago Es que La cabeza El pescado Lo echo a hervir Y tengo aquí caldo Entonces voy a echar este caldo ¿Ya? Ahí está Entonces tenemos ahí En vez de agua Le echamos el caldo Y van a ver ustedes Que esto va A salir Sabroso Pero ya saben Depende de usted Si Quieren más acidez Entonces le echa un poco más De vinagre ¿No? No el caldo O O Hacen mitad A mitad ¿Ya? Entonces Vamos aquí A probar su sal Un poquito de sal Un poquito de sal Tengo aquí una hojita de laurel Voy a poner también una hojita de laurel Y dejamos a que se cocine aquí Dos minutos Es suficiente Tengo aquí una hojita de laurel Le voy a echar Y vamos a dejar que se cocine Acá Un minuto A dos minutos Ya Y es suficiente Bueno amigos Entonces esto ya está listo Vamos a apagar Y lo que vamos a hacer Es volcar encima De los pescados Que nosotros lo hemos Puesto por ejemplo En una fuente Un azafate Donde ustedes Este Vean conveniente Depende de la cantidad También que vayan a preparar ¿No? Entonces lo que van a hacer Es coger la hojita Y así calentito Lo echan allí Encima del pescado ¿Ya? Ahí está Con todo su poquito Y lo pueden ahí Tanto servir Como inmediato O dejar también Ahí reposado Tapadito Lo pueden ahí Dejar allí Horas ¿No? Pueden hacer en la mañana Para la tarde ¿No? O en la mañana Lo pueden guardar Para el día siguiente Ya refrigerado ¿No? Entonces no No hay problema Porque el vinagre Va a hacer que Se conserve ¿No? En este caso Como nosotros Hemos hecho Mitad de vinagre Y mitad de caldo Entonces este Bueno Sería conveniente Si queremos ahí Guardarlo Para el día siguiente Lo guardamos En la refrigeradora ¿No? Entonces ahora Les voy a hacer La presentación Aquí tengo el pescado Entonces aquí tengo el pescado Vamos a poner acá Nuestro pescado Le he puesto Le he puesto yo acá Una lechuga Ya depende de ustedes Que lo puedan allí Servirse Como Una entrada O como Un plato de fondo ¿No? Entonces Lo que vamos a hacer Dejarle su juguito No hay nada mejor Que tenga su caldito ¿No? Ahí está Y Le voy a Decorar acá Con huevito Acompañar Con Un camotito Y Un trocito De queso Bueno amigos Buen provecho Bendiciones para todos Cuídense mucho Bye bye Chau Chau